Hoy os traemos a un invitado de lujo que une dos pasiones hermanas, el baloncesto y el rap. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de la cancha de NBA 2K. Hoy nos hace mucha ilusión tener a un invitado muy especial, el rapero freestyler Bennett, que no solo es campeón de batallas de gallos, nacional, internacional, bueno, una auténtica figura, sino que además es un gran aficionado a NBA 2K. Y no solo gran aficionado, sino que además juega muy bien. Lo pondremos a probar. Pero antes de eso, como siempre, agradeceros vuestra participación y recordaros que podéis participar mandando vuestras mejores jugadas de la semana para aparecer en el top. Simplemente tenéis que grabar vuestras mejores jugadas y mandárnoslas por Twitter con el hashtag TopLaCanchaNBA2K. Y cada semana elegiremos a las mejores y aquellas que sean elegidas recibirán mil VCs de recompensa. Sin más dilación, vamos a ver las mejores de esta semana. En el número 3 tenemos a un pivot Charizard Balboa, que se tira un triple con alguien encima y lo mete. Está bien, pero aunque sea un pivot, no sé, es un triple normal. Igual podrías meterla, no sé, desde un poquito más lejos. Por ejemplo, desde aquí no me lo creo, no me lo creo. Venga ya, en serio. En el número 2, John Wall penetra, se levanta. Y matazo de Arturo189, matazo brutal en el número 2. Y en el número 1, un clásico, alias John A2K, que va a hacer un alley-oop. Va a hacer un alley-oop, seguro. Ahí lo tenéis. No, espérate, dos alley-oops para ganar la mejor jugada de la semana. Como cada semana llega el NBA Sunday's presentado por NBA 2K20. Y recordad que podéis ganar un ejemplar de NBA 2K20 cada semana participando en el NBA Sunday's Predictor del NBA Fan Club. Solo tenéis que registraros de forma totalmente gratuita, acertar el ganador del partido a la diferencia de puntos y el máximo anotador del encuentro. Os dejamos el link en la descripción del vídeo. Atención porque tenemos un partidazo. Boston Celtics contra Sacramento Kings a las 9 y media. No te lo pierdas. Pues como os habíamos dicho, aquí tenemos un invitado de lujo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Encantado estar aquí. Para quien no lo conozca es Bennett, rapero freestyler. Ahí estamos, sí, sí, sí. Campeón de no sé cuántas cosas has ganado. De alguna que otra batalla. De alguna que otra batalla por ahí. Y además jugador de NBA 2K, ¿no? Hombre, claro que sí. ¿Desde cuándo juegas? Pues el primero que tuve era para la Play 2 el 2K8, tío. ¡Ojo! No he tenido todo, porque además la Play la compartía con mi hermano y demás. Y entonces cuando él, que le gusta menos el básquet, quería. Pero el 2K8, el 11, lo tuve. Y ya como que desde el 15 sí que he ido jugando a todo. Eras jovencillo, ¿no? En 2008. Me da miedo preguntar. Sí, sí, sí. La verdad. Tenía 10 años. Tenía 10 años. Bueno. Pues me han dicho que eres bueno. Vamos a jugar un poquito. Mientras te hago algunas preguntas para que la gente te conozca un poco más. ¿Qué equipo has elegido? A ver. Hombre, los clipes del 2013-2014, que son el equipo con el que me enganché a la NBA en realidad. O sea que... Yo voy a elegir el equipo de los MVPs, que nunca ganó nada, pero tenía 3 jugadores que ponen MVP. Los City Thunder de la 11-12. Venga, vamos allá, ¿eh? A ver de qué eres capaz. A mí me han dicho... Te lo digo de verdad que me han dicho que eres muy bueno. Bueno, yo quería preguntarte también... Me consta que tú seguías... Oh, madre mía. Que tú seguías a Rafael Tejer, nuestro colaborador. Lo veías antes de ser tu famoso, digamos. Sí, le tenía localizado, la verdad. O sea, no me veía todos los vídeos ni nada, porque tampoco eso. Ya te digo, al que más he jugado ha sido al 19, que es cuando he podido jugar solo al MyTeam y demás. Pero sí, sí, le tenía localizado como el youtuber de Dosca de aquí, de España. El de referencia para aprender, ¿no? Claro. Oye, ¿tú crees... ¿Por qué crees que hay tanta gente que le gustan los videojuegos y el básquet y el rap? Porque en las batallas de Gallos y tal, yo veo que hay mucha gente que comparte esas aficiones. ¿Por qué crees que es? Hombre, el baloncesto y el rap ya de primeras está muy relacionado por cómo surge todo. Al final es como que en Estados Unidos, del mismo ambiente del que surge el rap, surge mucho baloncesto callejero y demás. Y como que son gente con unos ideales bastante afines normalmente los del streetbasket que los del hip hop. Y ya los videojuegos... Uf, vaya tapón me acabo de comer. Vamos, vamos, vamos. Kevin Durant, por favor, Kevin... Vuelve Barnes. Vale, vale. Y eso, y los videojuegos ya, pues como que todo el mundo en realidad, esta nueva generación ha jugado alguno, entonces siempre hay algún videojuego que le gusta y a mí pues en concreto de baloncesto, pues mejor. Y va a preguntarte si eres capaz de jugar bien y hablar al mismo tiempo. Es evidente que sí, porque lo estás haciendo. Bueno, bueno. Yo no sé si el hecho de ser, no sé, la gente a lo mejor que no haya visto Batalla de Gallos o que no haya visto Raperos Freestyle. ¿Es muy difícil o para ti ya es como ir en bicicleta, el ir rimando, ir pensando? Sí, no, para mí ya es un hábito. De hecho, alguna vez he hasta jugado rapeando ya y todo. Sí. O sea, obviamente es más difícil porque estás concentrado en más cosas, pero sí, se puede, se puede también. ¿Cómo lleváis la presión? Porque al final tú eres un chaval normal, de barrio normal, que de repente estás en un escenario compitiendo contra no sé cuánta gente en finales nacionales puedes haber tenido en un escenario. Sí, unas 15.000 o así. Y eso, ¿cómo se lleva? Yo la verdad, yo la verdad que bien. Porque es como que me centro mucho en lo que estoy haciendo y no pienso en todos esos factores externos, ¿sabes? O sea, es como, pues como si Chris Paul saliera pensando en jugar al baloncesto y ya está, ¿sabes? Bueno, no, entonces yo lo llevo bastante bien, pero es verdad que, hombre, hay bastante presión en una league. Ahí te he querido vacilar, la verdad, las cosas como son. Y ahora me la vas a devolver. Ese Blake Griffin me encanta. Vea, Turcoglub. Turcoglub. Bien, Turcoglub. Bien, Turcoglub. Más de jugar, ¿ves la NBA, sigues los partidos? Sí, 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 sí. Ayer estuve viendo a Houston contra Memphis, justo, mira. ¿Y qué tal? Pues bien, bien. ¿Sí? La verdad que Harden ayer es en su línea, en su línea. ¿Cuál es tu favorito este año? Que este año, bueno, este año ya ha empezado un poco la movida y ya se puede intuir un poquito, pero ¿cuál es tu favorito? Voy con los Clippers otra vez por el factor sentimental. O sea, como que siempre estaba dividido entre Clippers y Chris Paul. Ahora que está en Oklahoma, la verdad que no veo, por no decirte ninguna posibilidad, de que ganen. No, no. ¿Tú crees que Clippers le pueden ganar la batalla a Los Ángeles Lakers? Porque han empezado muy bien los Lakers también. Sí, sí, sí. Sí, se puede, se puede. Uy, uy. ¿Qué pueden? Sí, yo creo que pueden, porque tienen un quinteto defensivo con Beverly, Paul George, Kawai, Harrell. Yo te iba a preguntar, en tus rimas, muchas veces has hablado de NBA, metes cosas de NBA. ¿Te acuerdas de alguna así concreta, buena, que dijeras de ese estilo? Pues mira, hubo una hace poco en realidad que no me la gritó nadie, pero a mí me gustó porque me estaban tirando como de que mi sueño era jugar en la NBA o algo así, que no lo iba a conseguir. Y le respondí, pues no me acuerdo con que lo rimé, pero para que te das una idea, esta no está escrita, la NBA no es mi sueño, es la que me lo quita. Kawai, buena, buena, buena. No lo entendió la peña, pero a mí me gustó, a mí me gustó esa. Pero vamos a ver. Eso pasa a veces, ¿no? Sí. Con una rima de la hostia. No, con baloncesto sobre todo, pero me ha pasado de lo típico, te ponen temática baloncesto y la gente pues te habla de Jordan, de Lebron, o sea, a lo mejor llego yo y pues eso, te menciono ahí a Montaeli, ¿sabes? Y no lo entiende nadie, pero me quedo yo más a gusto que nadie. Claro, bueno, es que es normal. Yo te iba a preguntar, imagínate que viene un genio y te dice, oye, ¿qué prefieres, jugar en la NBA o ser campeón mundial y tener no sé cuántos discos y no sé qué, el máximo que se pueda llegar en freestyle? Pues, hombre, mi cuenta bancaria me dice que juegue en la NBA, la verdad. Ahora, si fuera tan bueno como esta gente, me gustaría, lo que pasa es que soy muy malo, entonces ni me lo puedo imaginar, pero sí, me gustaría jugar en la NBA, en verdad, estaría para probar la experiencia. El sueño está bien, pero además la cuenta bancaria sé que es verdad. Claro, claro. Bueno, pues como está el tramo decisivo, te voy a pedir que empieces a rimar con tus jugadores, jugadores que hay aquí de los clínicos. Perfecto. Lo tiene a esconder Fisher, ten cuidado que no te lo pise, viene Durán, normal que lo analice, llega Turcoglu y se la come, no sé cómo lo hice, ahora tranquilo, ganarte no va a ser difícil, va a ser de Jamal Crawford a Liu, machaca a Griffin, era un spoiler, ahí lo tienes, Izzy, ahí lo tienes. No, no, espera, no, no, espera, espera, espera un momento. Te he avisado de la jugada. Espera un momento. No solo me has hecho la rima, sino que además me has dicho lo que iba a pasar y ha pasado. Pues eso, sigo marcando. Ah, no, que sigue, espérate. Jamal Crawford, crossover, para atrás, de tres y encestando. Ya está, ya está. Tenía que haber empezado rapeando, ahora iría 33. Sí, sí, claro, claro. Es que estoy viendo que juegas mejor rapeando. Veo clara la jugada mientras lo rapeo. Sí, 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 sí. Entras como en una especie de zen. Claro, claro. Hasta en verde la he dejado ya. Bueno, no sé, vamos a jugarlo, pero ya no rimes más. No, no, no rimo más. Por favor. Por favor. ¿Qué te iba a decir, aparte de ganarme? ¿A qué modo juegas más cuando juegas a NBA 2K20? ¿Eres más de MyTeam? ¿Eres más de mi carrera y crear tu jugador? Pues mira, es como que compartía la Play con mi hermano hasta el año pasado, que por fin he podido jugar solo y demás. Siempre he jugado con él. Y bueno, al principio era suya. Entonces jugaba al modo mi carrera porque no tenía cuenta, no tenía online ni nada. Y como que siempre había tenido ganas del MyTeam. Así que el año pasado me metí una viciada muy seria. El MyTeam, ¿no? Muy, muy seria. Y este año tengo idea también de... Me gusta, me gusta el modo de MyTeam, la verdad. Porque te permite ir jugando durante todo el año. Y cambiando jugadores y tal, que me molan para probar. Como están todos los de la historia, pues hay un montón que dices, ostras, está este... Claro, porque además muchos tú a lo mejor eres más joven, a lo mejor no los viste jugar. Claro, claro. Pero les conozco y me gusta, me gusta usarles. Steve Nash, por ejemplo, me gusta usarle mucho porque me gustaba mucho cómo jugaba. Para que la gente que no lo sepa, tú has ganado alguna competición llegando literalmente el último. El último día, en plan la invitación, nadie contaba con él, ibas y ganas. ¿Qué equipo de la NBA ves ahora que podría hacer eso? En plan que nadie cuenta con ellos. Te he hecho un aliop, ¿eh? Que quede claro. Sí, sí, me ha hecho un aliop. Mientras le preguntaba. ¿Qué equipo crees que podría hacer un Bennett ahí? Igual Miami, no sé. Pues Miami de momento tiene pinta de poder dar alguna sorpresa por el este. No creo que de ganar, pero de momento es en el que más me ha sorprendido y que yo creo que poca gente contaba con Miami y están haciendo un inicio de temporada muy serio, la verdad. Ahora… Ojo, ¿eh? Que te has puesto… No, no, ojo. Lo voy a tener que rapear otra vez. Ha fallado. Atención. No, no, estás pisando. Vale, tengo que meterte en triple. Vale, vale. Le quedan 11 segundos con triple. Y oye a Redick que es que estaba cubierto. Era un engaño. Claro, ahora luego… La verdad es que Redick me gusta mucho. Le usa un poco en este partido, pero mi hermano le odiaba. Sí, ¿no? Con mi hermano cuando jugaba, mi hermano no sigue en la NBA como yo. Y claro, no les conoce. Entonces yo a lo mejor le metía seis triples y mi hermano como no le conoce se enfada. Empezaba, pfff, Redick. Redick, ese quién, ¿sabes? Ese quién le conoce. Y yo siempre decía, el nombre decía, JJ Redick, ¿sabes? Y ya me pilló una vez y me decía, oye, que porque digas el nombre no me va a parecer más bueno, ¿sabes? Porque él no lo conocía y yo le das como el nombre y el apellido y suena mucho más pro. No, he tirado de dos. He tirado de dos, tío. Vale, vale, quedan seis segundos. Bueno, te voy a hacer la guarra. Es el momento de triunfar. No, falta. Lo siento, el juego lo hace automático, perdón, ¿eh? No, 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 está bien hecha. Yo habría hecho lo mismo, la verdad. Ahora la presión. Vale, vale. Tú serías, si fueras jugador, no sé si jugabas. Sí, he jugado, he jugado. Más en la calle que en equipo, pero bastante sola. Uy, pues entonces en la calle seguro. La boca, ¿la usabas o no jugabas? No, no, no soy muy trastorqueo, la verdad. Vaya, hombre, yo soy más callado. De vez en cuando sí metía un triple, hacía la de Wesley Matthews de la flechita, pero poco más. Bueno, va, la última jugada, ¿eh? Me lo juego todo, ¿eh? Lo tienes ahí, ¿eh? Yo no te voy a rimar, pero te digo que voy a tirar, a ver, con Harden. No te voy a hacer la rima, pero... ¿Vamos? No. ¡Oh, no! Bueno, bien, ¿eh? A medio de Jordan. Bueno, vale, vale. Hermano. Vale, vale, sí. Bien, ¿eh? Igualado, igualado. ¿Has jugado bien? ¿Has jugado mejor de lo que...? No, mejor no. ¿Has jugado muy bien? Lo he intentado. Lo has hecho muy bien. De verdad que me hace mucha ilusión conocerte porque yo estaba en alguna de estas competiciones que tú ganaste y dije... Ah, pues muchas gracias. A mí también me hace ilusión, ¿eh? Hombre, claro que sí. Me ha tenido estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Seguidle en redes. Del tirón. Del tirón. Y que vaya muy bien, ¿vale? Cuídate mucho. Muchas gracias, un placer. Y antes de despedir el programa, llega el momento que muchos estáis esperando. El sorteo de una carta top. Atentos. La carta de esta semana es, atención, Luka Doncic Diamante. Sí, Luka Doncic Diamante. Aparte de estar suscritos al canal, lo único que tenéis que hacer es poner en los comentarios el nombre de la plataforma en la que queréis la carta y vuestro nombre de usuario en esa plataforma. Solo con eso ya aspiráis a conseguir lo mismo que Dan Kapp la semana pasada, que es ganar una carta. Dan Kapp se llevó a Giannis Antetokounmpo Diamantes. Felicidades. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Volvemos la semana que viene. Recordad que también aquí en el canal de NBA 2K España tenemos tutoriales cada semana para enseñaros a jugar aún mejor a NBA 2K20. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.